sean todos como siempre muy bienvenidos aquí a su bienestar único con su servidora claudia muñoz que hoy día como siempre les traigo un tema que a ustedes de por sí les va a servir para su vida es algo muy simple pero qué tal que la música y la salud son algo que van de la mano bueno vamos entrando en detalle para que podamos entender cómo la salud está haciendo puede ser influenciada por la música entonces una de las cosas que investigue fue que directamente para las personas que están perdiendo el oído están teniendo problemas auditivos la música les va muy magníficamente porque porque cuando usted usa la música usted está usando su cerebro por ende también los músicos están siendo influenciados por ese deseo de aprender un instrumento por lo tanto el cuerpo está adecuando los sonidos entonces él los capta los puede descifrar los puede identificar entonces la sensibilidad que se produce en su oído le va a ayudar a que ese problema pueda ir minimizándose y paulatinamente probablemente hasta desaparecer pero cuál es el tratamiento aprendamos un instrumento musical sigamos entonces con esto de la música y la salud entonces podemos ver también que la música está influenciando en la otra parte que yo misma decía es como es posible que la música también tenga que ver con la circulación que interesante esto es que la circulación también se vea beneficiada por la música donde en maryland en la universidad de maryland científicamente se comprobó que la música actúa dentro del sistema circulatorio porque activa un una hormona perdón una molécula es una molécula que hace que nuestras arterias se expandan esto se llama óxido nítrico yo tengo que ver mucho con el óxido nítrico porque también he encontrado otras investigaciones que hablan de esta molécula y se llama la molécula de la vida y ahora vamos a entender un poquito más porque porque cuando la música produce que esta molécula se estimule dentro de nuestro sistema circulatorio estaba esta molécula provoca que se expandan nuestras arterias logrando que el colesterol malo no se pegue en nuestras arterias entonces la otra buena noticia que les tengo es que también nos ayuda a la presión arterial es decir estamos haciendo que nuestro cuerpo logre mantenerse en buen estado de oxigenación que les parece esto también lo hace la música y como les dije es algo que lo han comprobado científicamente en la universidad de maryland por el otro lado también tenemos que el cuerpo reduce la presión la depresión la ansiedad y el estrés en el cuerpo la música quiero de comentarles algo porque cuando yo era niña mi familia mis padres ellos siempre fueron gente que le gustaba mucho la música entonces nosotros prácticamente desde que nos levantábamos hasta que nos fuéramos a dormir había música en casa diferente tipo de música y interesante es como en la la música ayuda al cuerpo a liberar las hormonas de la felicidad que le llamamos que son la serotonina y la dopamina en estas hormonas lo interesante que son los que es una la serotonina como siempre les he dicho es la que ayuda al estado de ánimo de nosotros y la dopamina es la que hace el placer y la motivación por lo tanto la música activa estas dos hormonas en nuestro cuerpo y logramos que nuestro cuerpo se mantenga en buen estado con un buen ánimo con alegría por eso hay aquí dice el señor que en la escritura habla del gozo y justamente la música es parte de una activación incluso espiritual en el gozo que nosotros podemos tener para vivir para tomar las cosas para que no sean los problemas algo que no tiene solución todos los problemas tienen solución y qué mejor que usar la música para mantener un estado de ánimo buenísimo dentro de nosotros también reduce el dolor interesantemente como ya les comenté que tiene esta activación la música dentro de nuestro cuerpo hace que la música la pongan en los hospitales para el posoperatorio o sea cuando la persona sale de la cirugía está la música y una música obvio suave cosa que le vaya ayudando al cuerpo a recuperarse a sentir un poquito más de mejoría eso eso trabaja como les digo en nuestro cerebro la música está estimulándonos para que podamos sentirnos mejor y esto como les digo también la música la usan para los dolores crónicos como el de artrosis las migrañas dolores fuertes estos de cabeza y así un sinnúmero de otros condiciones crónicas que nuestro cuerpo puede estar padeciendo y la música le puede ayudar a recuperarse como ven la música hace muchas cosas interesantes pero sigamos viendo qué más hace la música para nosotros también mejora la conciliación del sueño o sea cuando nosotros nos ponemos una música agradable y es interesante porque yo me recuerdo cuando era niña yo siempre decía la cuando escuchaba yo solamente empezaba las primeras notas de esa de esa melodía y yo llegaba corriendo donde quiera que sea esta es la sinfonía 40 de mozart y de mi papá y yo decía porque era de mi papá porque él siempre la escuchaba así que esa sinfonía justamente hablan de que para conciliar el sueño y para tener un mejor descanso y relajar el cerebro porque nuestro cerebro cuando nos vamos a acostar usualmente está con esos pensamientos tanto de problemas como pensamientos abstractos que nos vienen entonces tenemos que buscar la manera de relajar el cuerpo de relajar el cerebro y como le digo la sonata 448 para pianos en re mayor de mozart ayuda muchísimo comprobado por supuesto como siempre científicamente para poder ayudar a la actividad cerebral y que sea capaz de reducir esos ataques que las personas sufren también porque se logró identificar que con esta melodía en específico los ataques de epilepsia se reducen bastante entonces como ven nuevamente estoy trayendo algo que es muy interesante como la música está ayudando a nuestra salud por el otro lado otra cosa interesante es que la música nos ayuda a mantener a mantenernos en forma cuando usted quiere salir de esa ese letargo que tiene o de esa falta de actividad póngase música y usted va a ver cómo el cuerpo va a empezar a reaccionar porque quiere movilidad porque quiere salir a tener una actividad por eso es como no sé yo creo que ustedes muchos lo han visto gente que va con sus audífonos corriendo y haciendo ejercicio justamente porque la música activa al cuerpo a tener esa movilidad a querer seguir ejercitando a querer seguir corriendo y hacer esa actividad que nuestro cuerpo necesita para salvarnos de las toxinas por el otro lado la música justamente activa los dos hemisferios del cerebro y por eso también se produce esta actividad y es incluso importante volver a comentar que la música de Mozart tiene mucho mucha implicación dentro de nuestro cuerpo de nuestro cerebro cuando la ponemos como les digo sirve para la actividad y para el cerebro y la incluso la música barroca también me en mi en mi investigación encontraba que está este tipo de música ayuda muchísimo al cerebro también incrementa la capacidad intelectual eso quiere decir que nuestro nuestro cerebro con la música se ve tan bien estimulado que su cerebro va a tener habilidades como le decía como lo que pasa con los músicos de que usted puede estar escuchando y puede estar recibiendo tanta buena información que su cuerpo se ve tan bien estimulado por la música que logra usted tener de verdad una buena reacción por parte de su cuerpo que se va a traducir en una buena salud como les digo esta actividad de estar escuchando música creo que en personalmente a mí me ayudó muchísimo con hasta con la imaginación porque mis padres fueron capaces de en ese tiempo se compraba los long play no no quiero decir años pero fue hace rato y ellos en ese tiempo nos ponían cuentos y era para tener cuatro personas tranquilas en casa y ocupándose y enfocándose creo que y usando la imaginación porque justamente con esos cuentos esa música nos hacía llevar a nuestro cerebro una idea y provocar imaginación entonces creo que tengo que públicamente agradecerle muchísimo a esa pareja que me trajo a este mundo claudio y margarita porque hicieron que todos nosotros yo y mis mis tres hermanos pudiéramos tener habilidades que se nos fueron desarrollando a medida de que siempre estábamos escuchando música y debo decirle todo tipo de música allí habían baladas como música rock como música de mozart como les digo y había siempre ese ambiente musical dentro de casa y creo que eso provocó muchísimo 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 una una un buen desarrollo en nuestro ser porque lo he podido lo he podido ver lo he podido palpar a mí misma que fue muy buena ese ese desarrollo de nosotros como familia con la música además que trae la música siempre esa armonía y esa unidad dentro de un hogar que usted debe a animarse a tratarla la música que usted le gusta la música que usted lo relaja eso también es otra parte de que ayuda muchísimo al cuerpo a que usted se pueda relajar a que la ansiedad la depresión también es algo que a su cuerpo le va a ayudar la música como ven esto de la música tiene una ayuda infinita quiero decirles pero quiero que también tengan claro que la música no solamente puede ayudarnos a nuestra salud sino que también la música nos puede ayudar en nuestra sociedad y nos puede ayudar en otras áreas que me gustaría también poderlas conversar con ustedes en otra en otra oportunidad y como les digo es maravilloso ver cómo la música algo que dios lo creó algo que incluso él nos dice que en uno de los salmos nos dice que él nos canta mientras nosotros estamos durmiendo algo tan dulce y tan tierno de parte del creador que quiero dejárselo saber también a ustedes y por último también quería comentarle que cantar también es algo que también indica un buen una buena salud e incluso en la música en los coros también el cantar en coro también ayuda muchísimo pero como le digo la música tiene muchas implicaciones y tiene infinitos buenas aplicaciones en nuestra en nuestro ser en nuestra sociedad y como nivel social así que esto ha sido lo que les he traído esta semana no dejen de escuchar música no deje de poner un ambiente y de hacer ambiente en su casa donde se pueda relajar donde usted se pueda sentir bien y corte un ratito a la televisión la televisión en este tiempo no nos está ayudando mucho así que yo los invito a que atrévanse a pagar la televisión o incluso también hay canales de televisión que sólo tienen música y que usted puede ponerlos allí y no necesariamente tiene que estar mirando la televisión así que los invito a todos a que por nuestra salud empecemos a escuchar más música la música que a usted le agrada la música que lo pone en él le da energía y como ustedes han visto hasta son terapéuticos porque nos ayudan a quitar dolor y nos ayudan incluso a ayudarnos con los problemas de audición hasta como les dije la circulación bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este tema y que lo puedan disfrutar y lo puedan aplicar a sus vidas y a su familia bueno esto ha sido todo bienestar único se despide y su servidora claudia muñoz hasta la próxima muchas gracias acabas de sintonizar el segmento bienestar único conducido por claudia muñoz te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche solo aquí por ovm radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales búscanos como ovm radio o accesa a triple w punto ovm radio punto com ovm radio tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor